Buenas noches este es el boletín informativo municipal grito de baire para radio aficionados radio escuchas y aspirantes auspiciado por el radio club de contramaestre y transmitido por la charly lima 8 romeo uniforme bravo desde el histórico pueblo de baire viernes alternos en la banda de dos metros y por la frecuencia de los 145 punto 550 megahertz hoy es viernes 2 de agosto de 2024 años 66 de la revolución y como en cada emisión le invitamos a compartir sobre el maravilloso mundo de la radio afición comienza agosto mes de verano en nuestro país y en el presente mes tendremos tres emisiones de nuestro boletín en la noche de hoy abordaremos el tema de la radiotelegrafía como ya es costumbre haremos referencia a algunas efemérides del mundo de la ciencia y la tecnología y compartiremos algunas informaciones de carácter general colabore con nosotros a través de sus comentarios críticas y sugerencias al 50 98 65 55 por medio de llamadas mensajes de texto o vía whatsapp o a través del correo electrónico charly lima 8 romeo uniforme bravo arroba gmail punto com este boletín forma parte del sistema informativo de la federación de radio aficionados de cuba la ciencia y la tecnología un 2 de agosto en esta noche de viernes 2 de agosto de 1926 el astrónomo carl wilhelm reymouth descubre el asteroide a itusa 2 de agosto del 2020 los astronautas robin benken y douglas huley regresan al planeta tierra después de la histórica misión de space x y la nasa en la estación espacial internacional estas son algunas de las efemérides del mundo tecnológico de hoy 2 de agosto también le informamos que el primer viernes de agosto es considerado y celebrado el día internacional de la cerveza usted está en sintonía con el boletín informativo municipal grito de baire auspiciado por el radio club de contramaestre y transmitido por la charly lima 8 romeo uniforme bravo desde el histórico pueblo de baire viernes alternos en la banda de dos metros y por la frecuencia de los 145.550 megahertz samuel morse nació en charlestown en 1791 y falleció en nueva york en 1872 viajó a inglaterra para perfeccionarse en el arte de la pintura y luego a su regreso por razones de necesidad se dedicó a la actividad retratista en distintos lugares de los eeuu en 1825 radicó en nueva york incrementando su actividad gráfica y editorial entusiasmado por los descubrimientos de ampere en 1832 comenzó a cultivar la idea del telégrafo eléctrico cuyo primer modelo data probablemente del año 1835 en el año 1839 se dedicó plenamente a esta tarea perfeccionando su invención en 1838 desarrolló el código telegráfico hoy universalmente conocido con su nombre en 1844 se inauguró la primera línea telegráfica entre nueva york y voltimore pero sólo 10 años más tarde fue reconocida la patente de invención al utilizar morse un lenguaje binario para su sistema de comunicación puede considerarse le como el pionero de las comunicaciones digitales el término telegrafía viene del griego tele lejos y grafein escribir es la transmisión a larga distancia de mensajes escritos sin el transporte físico de cartas originalmente sobre cables la radiotelegrafía o telegrafía sin hilo transmite mensajes usando la radio usted puede profundizar en el tema en la wikipedia o consultando el manual para el radio aficionado cubano en su capítulo referido a la charly wick la radiotelegrafía o telegrafía sin hilos es la transmisión de señales de telegrafía eléctrica sin cables comunicación inalámbrica el término actualmente se utiliza para designar a los primeros sistemas de telegrafía radial que se comunicaban a través de ondas de radio y aunque el término se originó en el siglo 19 también fue utilizado para varias técnicas experimentales de comunicación por telegrafía sin hilos tales como la telegrafía fotoeléctrica y la inductiva el primer radio transmisor y radio receptor práctico fue inventado en 1894 por guillermo marconi que usaba la telegrafía radial la telegrafía sin hilos fue el único tipo de transmisión radial durante los las tres primeras décadas de la radio llamado estos años la era de la telegrafía inalámbrica hasta la primera guerra mundial cuando el desarrollo de la amplitud modulada y la radio telefonía permitía que el sonido pudiera transmitirse por radio la telegrafía sin cables o radio telegrafía es un método de radio comunicación en el cual el operador que envía un mensaje pulsa un interruptor llamado llave telegráfica que enciende y apaga el transmisor de radio produciendo pulsaciones de ondas portadoras sin modular de distintas duraciones llamadas puntos y rayas las cuales codifican caracteres textuales normalmente en código morse en la localización receptora el código es audible en el auricular del receptor de radio como una secuencia de pitidos que son traducidos a textos por un operador que conozca el código morse la radio telegrafía de onda continua o charlie wiki por sus siglas en inglés se regula por la unión internacional de telecomunicaciones y tú como emisiones de tipo a 1a esta es la charlie lima 8 romeo uniforme bravo transmitiendo el boletín informativo municipal grito de baire que le invita viernes alternos en la banda de dos metros y por la frecuencia de los 145.550 megahertz a compartir temas relacionados con la radio afición en la actualidad no son muchos los radio aficionados que usan con frecuencia este modo de comunicación sin embargo existe un grupo de amantes a la radio telegrafía que la mantienen viva en el mundo de la radio cuáles son sus razones para elegirla jose manuel peña eco alfa 3 india papa bravo en la revista selva mar noticias del mes de agosto de 2024 nos da algunas de ellas en el artículo radio telegrafía en el 2024 primeramente lo considera una ventaja para aquellos amantes del de aquí que no dominan el inglés pues en ella se utilizan muchas abreviaturas y códigos q número 2 casi no hace ruido por lo que te permite dedicarte a tu afición en la noche sin que el resto de la familia tenga que sufrir mientras tú disfrutas número 3 es más fácil una entender una señal de telegrafía que una voz como un susurro con algún nivel de ruido de fondo y nada que es cierto que exige entrega dedicación y entrenamiento diario así como paciencia e interés pero hoy en día en que aumenta el ruido en las ciudades la satisfacción de hacer un contacto por radio telegrafía puede constituir en tu vida una experiencia inolvidable en la sesión de generalidades y anuncios informamos que luego de realizados los exámenes ministeriales correspondientes al primer semestre del año inicia el curso academia segundo semestre del primero de agosto al 20 de octubre fin de semana de los faros donde se activarán estaciones especiales para participar en el evento internacional el fin de semana de los faros será entre el 18 y el 20 de agosto actividades sociales y radiales del 13 al 23 de agosto en conmemoración al cumpleaños de fidel castro rus y el aniversario de la federación de mujeres cubanas concurso nacional hf y vhf ciudades primadas 2024 camagüey santiespíritu villaclara grama santiago de cuba y guantánamo estas son las actividades planificadas para el mes de agosto por la federación de radio aficionados de cuba este ha sido el boletín informativo municipal grito de baire auspiciado por el radio club de contramaestre y transmitido por la charla y lima 8 romeo uniforme bravo desde el histórico pueblo de baire las gracias por compartir con nosotros estos minutos de instrucción y esparcimiento y la invitación para el reencuentro el próximo 16 de agosto para seguir compartiendo acerca del mundo de las ondas hercianas son variadas las formas que los radio aficionados tienen para lograr sus contactos y llegar hasta lugares insospechado la radiotelegrafía es una de ellas no se prive de esta experiencia aprenda charly wiki y amplíe sus posibilidades de comunicación y verá que son disímiles las maneras de lograr que donde no llegue su abrazo llegue su señal bonita noche para todos 73 88 los esperamos el próximo 16 de agosto frecuencia libre